El señor promotor, aquí de esas, y también Padrín, también de la promoción. Padrín, familia, niños, esas palabras van cargadas de mucha emoción, de mucha alegría, también algo de tristeza, también. Hemos estado durante dos años trabajando a diario, miren, convivir con niños, no es constatarse, ¿no? No es constatarse. Sin embargo, tenemos esa inmensa satisfacción de haber compartido momentos tan bonitos, también serán difíciles, pero la vida es esa, y la vida es enfrentarse a los problemas, la vida es sobreponerse a los problemas. Y el deseo tan grande para un maestro es eso, ¿no? Que los alumnos sean buenos, sean buenas personas, que en el futuro sean buenos ciudadanos, buenos padres, tengan buenas familias también. Deseamos también éxitos en su vida, donde sea que se encuentren, sean siempre los mejores. Como va a ser la cantuta, seamos y engratezcamos más esta inscripción, y ese lema que sea siempre nuestra vanguardia, nuestra bandera de enfrentarse a la vida, ser los mejores. De parte de la profesora Marta Echegaray, y de mí o propio, niños, les damos el ejemplo, les dejamos la idea en la cabeza de seguir adelante, de ser triunfadores, en base al esfuerzo, al estudio, a la dedicación, al trabajo, si no, no se consigue adelante. Deseamos, y sabemos que así va a ser, deseamos para ustedes lo mejor, y mucho eso. Muchas gracias.